Una amenaza para el mundo y la Organización Mundial de la Salud que le pide a Brasil que tome medidas serias contra el coronavirus porque se vuelve un riesgo principalmente para los países vecinos. Así es, felicitas. Tercer día consecutivo en Brasil con más de 2.200 muertes diarias en Brasil. Esto lo viene siguiendo el doctor Perrone y el amigo de Perrone también, Pedros, desde la Organización Mundial de la Salud, dijo que hay que tomar medidas serias. ¿Las pidió responsabilidad política al gobierno brasileño? Porque esto puede tener efectos no solamente fronteras adentro, como vos bien decías, sino alrededor de todo el continente, sobre todo el subcontinente latinoamericano que está, de hecho, nosotros en Argentina todavía se está evaluando si se cierran o no se cierran las fronteras, qué está pasando con eso. Qué difícil pedirle responsabilidad política a alguien que ha demostrado durante toda la pandemia que no la tiene, ¿no? Sí, sí. Y que se muestra desafiante incluso. Sí, lo analizamos ayer. Pareciera que Bolsonaro igualmente está tratando de cambiar este discurso, tal vez porque ya no le sirve electoralmente, porque no le sirve ni siquiera para sus bases de apoyo. De hecho, pasó que una situación con Eduardo Bolsonaro, que su hijo es el diputado más votado de la historia de Brasil, con más cantidad de votos, que por un lado burló del uso del barbijo, lo hizo de manera muy grotesca, pero después, hace unos instantes nomás, hace un par de horas, tuiteó una especie de meme diciendo nuestra, donde dice nuestras armas son las vacunas. Entonces, digo, hay una utilización bastante, digamos, poco seria, podríamos decir, del tema, donde parece que todo es gracioso, parece que todo se toma de manera muy ligera, y acá está muriendo gente. Recordemos que es el tercer número en el mundo más alto con esta cantidad de muertes diarias producto del coronavirus. Así que eso está, por supuesto, impactando en un país que a su vez está sufriendo, está atravesando, no diría una crisis política, pero un momento político también bastante convulsionado, y lo decimos justamente por esta decisión del juez Fachin, que decidió anular las condenas del expresidente Lula. De hecho, acaba de salir publicada una entrevista en la red O Globo, uno de los medios más importantes de Brasil, a este juez, donde dicen que, este juez dice que la suspensión de Moro podría tener efectos gigantescos al anular toda la causa Lavallato, lo cual, no es para meterme en los temas políticos, pero hay que prestar atención a estos movimientos porque reforzaría la hipótesis que venía manteniendo el PT, de que esto, en realidad, la anulación de las condenas no era para establecer algún tipo de justicia acerca de esas causas poco fundamentadas, y de ese manejo irregular de la justicia en el proceso de la condena contra el expresidente, sino para salvar al ex juez Sergio Moro, y también para salvar a toda la operación Lavallato, y que eso no vaya a la Corte Suprema. Así que convulsión política, también está colapso sanitario, y una situación crítica también que tienen que ir manteniendo a raya los brasileños.